Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Daniela lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Lluces de colores adornan todos los rincones Contigo Daniela serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Daniela lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo Daniela Con lleno fenomenal, Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Daniela lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo Daniela, hoy eres fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad